Overactive Media cierra el primer trimestre disparando un 126% sus ingresos. Pero Ibai, con lo primero que tuvo relevancia fue como... Yo, uno de los peores recuerdos de mi infancia es ir a casa de mis colegas y ver cómo jugaba en un juego y no me dejaban jugar porque no sabía. Overactive Media cierra el primer trimestre disparando un 126% sus ingresos. Pero todo esto son juegos online, ¿no? Que juega la gente online. Esto es jugar al LoL por internet. No, los compras al League of Legends. O al Call of Duty. O al Valorant. O al Counter Strike. La empresa matriz de varios clubes españoles de eSports ha registrado un volumen de negocio de 3.7 millones de dólares entre enero y marzo frente al 1.5 del mismo periodo del año anterior, ¿vale? Y aquí me he guardado unos data. Bueno, Overactive Media antes era Ledger Group y es, por ejemplo, la empresa COI, que es la de Ibai, ¿no? COI es Ibai. Es la que ha comprado estas empresas, ¿vale? Solo para que tengáis un poco de perspectiva. Año 2023, 600 millones de espectadores los eSports. ¿Vale? Entonces. ¿Espectadores? Espectadores. Gente viendo jugar a otros. ¿Pero dónde? ¿A Twitch o alguna historia así? Sobre todo en YouTube. ¿Ah, sí? Twitch, YouTube. Ahora aquí te vamos a pillar por todos lados, madre. Ni puta idea de eso. Pensaba que al igual había 27 personas en todo el mundo. Aquí esta empresa, por lo que yo he entendido este año, COI era Ibai. Había otra empresa que se llamaba Mad Lions y hay una tercera que también la compró, que es Movistar, Movistar algo. Eran tres que estaban separadas, pero que cada uno tenía su equipo bien posicionado en algún torneo. Por ejemplo, yo creo que, no sé si es, Mad Lions estaba muy bien posicionado en League of Legends. Otro estaba bien posicionado. Entonces, compraron los tres equipos y ahora han hecho un solo equipo que se llama Mad Coy, creo, Mad Coy Movistar. Capaz que estoy diciendo cualquiera, pero por ahí viene el nombre. Y están posicionados en cada liga de torneos de cada juego muy bien posicionados a través de esta empresa. Está subiendo Betalanina. ¡Uf, uf, uf! ¿Y el de Ibai este? ¿Qué era? ¿Jugador? ¿De dónde sale este tema? No, no, Ibai. ¿Cómo jugador, Ibai? Ibai... Hostia, tenemos que irnos al 2016. A ver, estamos hablando de un tema que tampoco es mi tema. O sea, pero Ibai con lo primero que tuvo relevancia fue como relator o comentarista, o ambas, de juegos de eSports. O sea, que hay gente que comenta juegos. Claro, 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 claro. O sea, ya te debe parecer raro que haya gente que juegue. Que juegue, no. Luego hay otra gente que mira a otros jugando videojuegos. No, eso lo veo una locura, lo veo una locura, tío. Y luego otros que... Que comenten cómo se... Que comentan... Como el comentarista de fútbol, como que esta, Manolo Lama... ¿Qué diferencia hay entre ver a un tío jugar a fútbol o ver a un tío jugar a videojuegos? Me parece la misma mierda, no se lo has preguntado a la persona... ¿Y ver a un tío jugar a crossfit? ¿Qué diferencia hay? ¿Jugar a crossfit? Claro. Bueno, te identificas... O sea, para mí, el motivo por el cual he puesto esta noticia aquí es porque me parece que cuando entramos en debatir que si Hirox, que si Crossfit, que si la competi, que si el modelo de competición, tal... Es que nos olvidamos de que lo único que... O sea, esto es una lucha por la atención de la gente. Punto. Y 600 millones de espectadores en un año son números a los que Crossfit ni se acerca. Y la lucha es esta, es por captar la atención... O sea, tener un producto que consiga captar la atención de gente. Punto. Sí, sí. En este caso es una locura. ¿Ustedes han visto alguna vez una competición en vivo? Es que el otro día... Para mí es una cosa que no existe en mi mundo. Pero el otro día veo a Chete así. Pero atrapa. Veo a Chete así y digo, ¿qué haces? Y me enseña, estaba mirando la final de no sé qué del League. Sí, de la League, la competición europea de League of Legends. Pero qué juego que se juega, el Call of Duty, por ejemplo, y vas mirando como... El Call of Duty es uno de los juegos que se juega así. Yo, uno de los mis peores recuerdos de mi infancia es ir a casa de mis colegas y ver cómo jugaban en un juego y no me dejaban jugar porque no sabía, ellos eran buenos, y ahí mirándote y pensando, me quiero ir ya a mi puta casa, o sea, esto es un coñazo. Hay un punto de trauma también, ¿no?, entre tú y los esports. Al igual hay un punto de trauma así, pero siempre lo veo mega aburrido, ver cómo juega una persona. No, pero ni siquiera es que se miren campeonatos. Hay muchos streamers, o sea, la mayoría de ellos han llegado a la fama porque la gente los mira jugando juegos a ellos, no en un campeonato. Sí, 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 sí. Como que ahora te grabes jugando al Counter Strike. El KSI no empezó así, algo así. ¿Quién? El KSI, el socio de Logan Paul. ¿Qué KSI? Ha empezado jugando juegos KSI, sí, 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 sí. El chocas. El chocas jugando al WoW. No, no, no. Pero la gente, ¿por qué ve el juego y no juega? Es que eso es lo que no entienden. No, también deben jugar en su rato libre, pero ven a gente muy buena a jugar. Pero es entretenimiento. Te entretiene verlo y te entretiene lo que dice mientras juega. Hay algunos que se calientan y empiezan a romper el mando y la manera de calentarse. Hay gente que es graciosa para calentarse. Y otros se calientan y decís, mira, este que está sobreactuando cómo se calienta. Y hay otros que los ves calentarse y decís, bueno, esto es azúcar. El punto es que el otro día también le hice una entrevista a un chico, en plan, ¿cómo podemos hacer que el KSI sea un deporte profesional, no? Y es un chico que trabaja en la tele, en la liga TV, ¿vale? Y creo que, si no recuerdo mal, me pregunto cuánto crees que tiene de media un partido así chusquero, Getafe-Almería. En mi mundo lo ven 20, 30 personas. Me hablo de 300.000 personas. En la tele, o sea, que se lo ven en la tele. Claro, es que perdemos la perspectiva totalmente de lo que hace falta para que un deporte se profesionalice. Y para mí, a día de hoy, que eso es otro debate, ¿no? Pero como es que la capacidad de atención ha bajado. Yo creo que no ha bajado la capacidad de atención. Lo que ha aumentado es el nivel de las cosas que te requieren atención. Y ahora un partido de fútbol no me da suficientes estímulos como para yo estar todo el rato viendo ese partido de fútbol. Lo necesito ver con el Twitter. Pero la final del Mundial sí me lo va a dar. A veces los últimos cinco minutos de la final del Mundial sí me van a dar suficientes estímulos como para que eso esté por eso. Por ejemplo. Solo los últimos cinco minutos del partido antiguo. Bueno, por decirte algo. ¿Es un partido del eSport porque capta más la atención que un partido de fútbol? ¿Son más cortos o...? Yo no he consumido, pero lo poco que he visto, todo ocurre muy rápido. ¿Ah, sí? Hay muchas cosas muy rápidas. Ya, sí, sí. A ver, es poco lo que buscó Piqué cuando la Kings League. Buscar partidos en vez de 45 minutos un tiempo, que sea 20 minutos, que pasen cosas. Fíjame lo de la Kings League esta, que no... No viste ni... No, no sé, o sea, no... He visto al igual, creo que a David y a tu hermano, que me enseñó lo que estaban jugando a globos. ¿Piqué? ¿A globos? ¿Era como que no se callase el globo? El mundial que hicieron de globos, Piqué y a David. Ah, es algo así, ¿verdad? Hay que ir muy atrás con David. Hay que ir como a los inicios de internet. A ver, un resumen es que Piqué salió con una liga, no sé si asociado con Ibai o no, o se sabe que sí, una liga de fútbol, pero sosteniendo que para mucha gente el fútbol de hoy en día es aburrido. El fútbol 7 ya existía. No, pero no, no, vale, pero continúo. Pero que había perdido mucha audiencia, había perdido la competencia, porque ya no hay gente... De la misma manera que antes mirabas un vídeo de YouTube y después un minuto de un vídeo de Instagram y ahora pasaste a TikTok de 15 segundos, Piqué lo que plantea con el fútbol es lo mismo, 45 minutos sin promociones, sin nada, se hace largo, no atrapa. Entonces, tiempos de 20 minutos, que sucedan cosas como que en un momento, en vez de 7 contra 7, queda 3 contra 3, porque tiran un dado. En un momento los goles empiezan a valer doble, en otro momento, o sea, pasan cosas... Famosos, cada partido había un famoso diferente jugándolo. El presidente de cada equipo es un streamer, esta gente que juega videojuegos, o sea, es un streamer. Entonces, intentar hacer algo muy dinámico, que llame mucho la atención. ¿Y le funcionó o no? La primera vez sí, ahora no sé en qué punto están. Arrancó muy fuerte, luego bajó y se ha estabilizado en una audiencia real, que he tenido una epifanía, ¿qué es lo que le falta a la Kings League ahora que está haciendo el Mundial? Sí, 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 en la World Cup. Se pelean cada día. ¿Qué es lo que le falta a la Kings League? ¿Golpes de puño? Sí. ¿En Francia con España casi termina mal, luego con la Argentina, no sé. Pero eso siempre. No, pero no, no sé. ¿En hockey y hielo están permitidos los puñetados, los minutos sencillos de jugar? Sí, pero no se puede apuntar a que la gente se rompa la cabeza. ¿Por qué no? Bueno. Si no, un deporte. Pero esto ya es intrínseco del fútbol, o sea, así les saldrá natural. No, el fútbol cada vez pasa menos, a su vez. Ya, se lo están cargando. Antes, hay vídeos de Maradona pegando una patada voladora a uno en la cabeza, si pasa eso te sorprenden de por vida, creo yo. Regularizar las hostias en plan, joder tío, si la Kings League no lo puede hacer esto, en plan, tales hostias sí están permitidos. Pero ha llegado al punto de la Kings League que cuando en su punto más alto, creo que un partido de la Kings League era el tercero más visto comparado con la Liga Española. Como estaba Barça, Real Madrid, un partido de la Kings League por arriba de toda la Liga Española. No son esos datos que cogen de aquí el minuto, punto, tal, que tiene buen descanso. No, estos son reales porque los datos los da Twitch. Son dispositivos conectados. Los datos que son reales son los de la tele. Ya, ya, ya. Que vendieron todo el Camp Nou, vendieron todo el Wanda Metropolitano. ¿Qué quieres decir que vendieron? Ah, que se hizo el partido en el cambio. La final es, la final es, se ha hecho el Camp Nou. ¿Se hizo el Camp Nou de la Kings League esta? Sí, 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 la primera o la segunda. O sea, si me equivoco, me equivoco. Sí, sí, sí. El segundo en el Metropolitano de Latinoamadri. Creo que el chete fue. También sold out. A verlo, sí o no. Sí, no, no, no. A su vez tienen cantantes de reggaetón. A ver, busca el espectáculo, el show más americano, ¿no? Pero esto como, o sea, es curioso porque choca un poco con lo que hacen los americanos, que al final son partidos de fútbol o de béisbol que son larguísimos, pero ellos siempre dicen que hacen deportes con muchos parones, con lo cual aburridos, con atención mucho más reducida, pero porque entre medio vas metiendo comerciales, anuncios que ya son físicos que te vas como en el béisbol, que te vas alrededor a comprar cosas, o te están metiendo como en la Super Bowl anuncios constantes para que tú luego vayas comprando, pero son deportes como muy lentos, ¿no? ¿Qué pasa con el fútbol americano? 15 yardas, se avanza, ¿no? 3, 4, se para. Bueno, este es el eterno debate. Y decís que la Kings League es como más intenso, ¿no? Que no para todo el rato. Todo el tiempo pasan cosas. Todo el rato pasan cosas. Que a mí no me gusta, pero tío, todo el tiempo pasan cosas. Sí, a mí me gusta el fútbol tradicional. Yo sigo pensando que si la Kings League legalizara las hostias, tiene el deporte definitivo. Sí, si la UFC lo está haciendo también es porque a la gente le gusta ver gente pelearse. Tú sales de fiesta y alguien se pelea en cualquier sitio y cuánta gente se junta alrededor para ver qué está pasando. Pero eso va en el espíritu de la persona. Es como cuando sentís gritos en la calle y asomas la cabeza por la ventana en tu edificio. Yo soy más de no sacarla. ¿No? No, para no verme envuelto. Porque capaz que lo vi, termina mal, me llaman al juicio como testigo. No quiero. Prefiero no verlo. Si hay una pelea aquí fuera, es imposible que alguien que sepa que hay una pelea, o una cosa que no sepa es que está haciendo una pelea, pero tú sabes que se están pegando dos y no vas a mirar. Vas a verlo. Doy la menor cantidad de atención posible. ¿Sí? 100%. Hostia, te hacía como un pelo opuesto. No, 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 totalmente. No, 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 no